Soy un auto de carrera Soy la rueda de ese auto de carrera Eso, bien Soy el disco de freno de la rueda Bien Con un tramontina le pega el almohadón que empieza a tirar plumas por toda la habitación Bien Y el día de mañana va a estar soleado todo el día Venía a traerle a mi perro que está un poquito enfermo Puede ser sinedulcorante para mí Disculpa, me equivoqué, creo que estoy en baño de mujeres Amor Tengo algo que contarte Justo en el momento cuando soy lo que entro Gracias por ver el video